¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda a todos? Espero que se encuentren mejor aquí Chavis por un nuevo video de la Kingsley Volvemos otra vez a hacer la review de la jornada 7 de la Kingsley La verdad que esta jornada hubo mucha polémica, hubo mucho salseo, hubo muchas cosas que estuvieron muy locas Pero pues sí, aquí vamos a estar para hacer toda la review porque neta, un chingo de madre Así que vamos ya al directo, al primer juego de todos que es el tronco contra barrios Que aquí este juego estuvo muy chingón, la verdad que me gustó bastante Se nota ya cuando hay lluvia de goles, aquí la neta está muy chingón Me gusta bastante Y ya pues empezamos el partido, ya arrancaba la redonda Aquí revive la redonda con Kingsley Aquí vamos a la primera jugada de Verdú, que la verdad que es un buen recorte Verdú pues como siempre es la verga, no hay nada que decir Que hace un buen disparo y la tapa a Sergi del barrio Es que esa jugada estuvo muy chida y Sergi la verdad que el tremendo infra del split pasado no jugó Y aquí está con todo Y aquí nos llegamos a la parte del gol del barrio Que un pase desde su cancha de Nico pareja Y fue bien raro porque como que brinca Arche Y el portero no logra reaccionar y como que entra el gol Estuvo muy raro ese gol, o sea como que qué pedo Yo volteé, chinga por qué gol hasta que me gritaron gol Y aquí otra vez la jugada, otra vez Gilles, verdad Por la banda, por esa banda de la izquierda que siempre le encanta a Gilles encarar Y siempre hace un buen tiro A Gilles hace un buen tiro y pues logra tapar el portero de troncos Y oh, excelente, muy bien Y llevan arma secreta por parte de troncos Sanción de dos minutos Pues nada, mijo, eso Para eso no saqué, hijo Para eso no saqué arma Y ya no pasaba casi nada Y ya nos fuimos a la parte del lado que lo lanzaba aquí DJ Mario Que a ver qué es lo que logra tocar A ver, un uno contra uno A ver qué es lo que sale Y aquí llevan esta jugada Arche en el uno contra uno Que aquí hiciera su disparo Y lograba anotar ese gol Que le daba el dos a cero al barrio Excelente, muy buen gol de parte de Arche Pero Verdú no se dejaba atrás Y otra vez Verdú como siempre Clavando un golazo Subí Marcos porque agarró un efecto bien chingón de curva Excelente, buen gol por parte de Verdú Y ya nos hicimos dos a uno de marcador Y otra vez Verdú que no se cansa Este vato no se cansa de meter goles Aquí otra vez vuelve a meter goles Desde la mitad de la cancha, excelente Nos hicimos ya dos a dos en este encuentro Y aquí ya no pasaba casi nada Ya se acabó la segunda parte De este dado Y ya nos hicimos a ver qué pasaba Y hasta la segunda parte de este juego Que ya saben que estaba siendo muy bueno el partido Y vamos a ver qué pasa en esta segunda parte del juego Ya iniciamos con todo Y aquí iniciamos otra vez Gilles, verdad, por la banda Siempre por la banda izquierda Haciendo su recorte Ese recorte es muy típico de Gilles Muy bien Le daba un pase a Bernat Juárez Y Bernat Juárez clavó un puto golazo Qué buen gol de Bernat No sabía que le tiraba también El hijo de la chingada Pero muy buen gol de Bernat Juárez Y ya nos hicimos a la parte del minuto 30 Donde aquí Mark Pelas Hizo lo que quiso Regateó Y tiró con la izquierda Y clavó un gol ahí Al segundo palo Excelente gol de Mark Pelas Lo hizo demasiado bien Muy bien por parte de Mark Pelas Y aquí iniciamos la arma secreta De los troncos Gol doble Activaban gol doble Para ver si ya podían alcanzar A hacer algo No pasaba nada Ya nos hicimos al minuto 38 Y como siempre Yo no sabía eso Que si activas la arma Antes de que acabara el tiempo Pues obviamente se activa Pues obviamente tiene que ser un penal Porque ya en el En el gol doble No puedes usar las armas El barrio tenía penalti Penalti normal Tenía el barrio Ahí de los 11 pasos 7 pasos Sabrá vergas Cuántos son pasos ahí De el cupo de arena Ahí va Arche Tirar el penal Y excelente Lo hace de buena forma Tirándolo a la izquierda Ahí Arche Mete el gol 4-3 Nos hicimos a la parte del gol doble Para terminar este juego Ya en el inicio del gol doble Clava un golazo El primer palo Aquí ya saben que vale el gol doble Nos hicimos 6-3 en este juego Y sacaba Ya no pasaba casi nada Sacaba el partido 6-3 Ganaba el barrio Excelente juego Siento que Jugó bien en el barrio O sea fue superior En todo el partido Y pues merecía la victoria Y ya nos hicimos al segundo juego De esta jornada Con la inclusión de O así el nombre completo Andri Mikolajovic Shevchenko A toma por culo Excelente aquí Narrando todo Que estaba Shevchenko En este juego Muy buen juego Siento que lo hizo bien A pesar de A pesar de A pesar de todo eso Lo hizo excelente bien O sea Defendió No lo vi tanto en ataques Estuvo bien en defensa Pero lo hizo bastante bien O sea no Nada criticable Porque ya sabemos que Normalmente cuando va Una leyenda Pues casi no hace nada Pero lo hizo muy bien Ya necesitamos el partido En este encuentro Ya no hacíamos todo bien Tiene alguna sanción De Spursito No sé qué chingados De que no podía hablar Dos minutos Mamá ya sabes Que se inventan mamás Ahí del Kings Y aquí un buen paso De Hubón De la mitad ahí De la cancha Que le hacía a Juanma Y que lamentablemente Estaba fuera del juego Que lo bajaba De pechito Y la bajaba de pechito Y le tiraba Lastimosamente Estaba fuera del lugar Y pues ya no se pudo hacer nada Hasta que nos pasamos Al minuto 11 Que Eric Hace un recorte muy bueno Desde la izquierda Se va por todo el medio Y hace un golazo Que le acababa ahí A la escuara Muy buen gol de Eric De parte de Radio Barcelona Ya saben Cuando va a una estrella Es un juego muy tranquilo Están ahí esperando A ver qué pasa Ya no pasaba casi nada Seguimos a la parte Del dado Que aquí lo tiraba Emilio ahí Su nieto Ya saben Lo de la historia De un K Y que le gustaba un K Aquí lo tiraba Y salía un Uno contra uno Otra vez Ya empezamos Cabrón Y aquí otra vez Eric En el uno contra uno Para meter así Puede ser su doblete Aquí hubo una polémica Porque no sé Qué chingados Estaban peleando Como que No sé qué traían Y el Alberto Le saca Roja Mase No sé qué pasó Güey O sea No sé Como que están reclamando Le sacó Rojota El güey Se fue a la verga Ya empezamos a la parte Del segundo tiempo Aquí arrancamos Al inicio del partido Y con la roja José Blanco A pies de Nacho Que marcaba un puto Un puto golazo Para empatar Ya no pasaba Ya no pasaba Y nos íbamos A los penales Y el primer penal Y el primer penal Lo iba a tirar Edgar Álvaro Que vamos a ver Cómo lo hacía Y Edgar Álvaro Lograba marcar Su penal Excelente Ya saben que aquí Me vale verga Vamos con los que Meten nomás Vamos a ir hasta la Cuarta ronda Que Feliu Otra vez el héroe El héroe de este De este equipo Que pues Logra marcar Ya nos ponemos Uno a uno En este juego El jugador de Rayo Va sola Otra vez Que marcaba En la quinta ronda Lograba marcar Nos íbamos Dos a uno Y el último penal De ni más ni menos Que Shevchenko Que tenía que marcar Para empatar Si fallaba Shevchenko Perdía el partido Y lastimosamente Shevchenko Le paran el balón Y pierde Último de Móstoles Tras fallar Shevchenko Su penal Ni modo Lastimosamente Perdió en el partido Y ganaba Rayo Barcelona La verdad que lo merecía más El Rayo Barcelona Porque Último de Móstoles Pues nada más tuvo Esa de gol doble Pero pues así Este juego Ya saben Es Kingle Es Kingle Ya nos vamos Al tercer juego De esta jornada Porcinos contra Pío Debo decir que es el partido Más tranquilo De Porcinos Y también de Pío Se hizo falta La baja De que no estaba Lopo La verdad que se hizo falta Pero pues ni más Tienen que jugar así Con lo que teníamos Ya iniciamos el partido Aquí arrancamos Para empezar con este partido Que les decía No hubo tanto juego O sea estuvo más tranquilo Más parado Aquí hubo un taconazo De Hugo Fraile Para que metiera Dorkis ese gol En el minuto 2 O sea Al tempranito el gol Muy buen gol Dorkis lo hace muy bien Y el pasecito Y el pasecito De Hugo Fraile Aquí no pasaba nada Nos hicimos hasta el minuto 16 Que sacan la arma De sanción Los partes de los dos equipos Tenían sanción Y sacan ya A los jugadores Respectivamente Bien finche palabra No para mal Y luego ya después Nos hicimos a la parte Del lado Ya no pasaba casi nada Aquí con spam 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 Patrocinios No me patrocina Entonces Puro dado Vamos a la parte del lado Un 4 contra 4 Y aquí Marviones De un pase Que buen colocado Le dio un pase A Dorkis Otra vez Dorkis Que le agarró a meter Ese gol Logra marcar Así La marcó bien chido La neta Así esquinado Lograba marcar a Dorkis 2 a 0 Nos íbamos en este partido Y así Así se quedaba el partido Acaba este tiempo Pues iniciamos el partido Como siempre Igual Y aquí Pío Activar su arma secreta Que era un penalti Normal para ver si Podía recortar distancias Y ahí Corvo Y como siempre Corvo No falla Excelente gol Muy fácil Lo hacen ver Estos jugadores Muy fácil Los penales La verdad es que Respeto a todos Los que tiran penales Aquí una jugada De por cien Es casi por acabar El segundo tiempo Jacobo de tiro libre Le tira la barrera Le rebota a Hugo Fraile Y Hugo Fraile Hace este puto golazo Wow Que gol Auténtico golazo Como le tira Es que se nota Que son Son ex de primera Ya nos vamos a la parte Del gol doble Y aquí simplemente Alberto Bueno Y Jacobo Y roban el balón Le daba al Alberto El buen pase A Jacobo Y marcaba el gol 5 a 1 Quedaba este partido Ya en el gol doble Pues ya nada que hacer Para Pío Sacaba este partido Si se notó bastante La baja del Opo Que quieres que te diga Y pues Ni modo Ganaba por cien Con superioridad Ahora si Cuarto partido El partido De la polémica Partido Dios X-Wear Contra Aniquiladores Me cago en la puta Me cago en la puta No quiero decir nada Solo quiero que lo vean Les voy a explicar También lo que pasa Locurón Locurón Arrancamos con el partido Para ver que es lo que pasaba En este encuentro Con los dos líderes Los dos estaban igual Y decimos bien temprano Al penalti presidente Por parte de Eric Si iniciara el partido Lo activaban Y aquí Había la primera polémica Eric tira el disparo La tapa Paul Zapata La tapa Uff Aparte que la tapa Excelentemente bien Eh Lo que pidían el VAR Después de eso Pidían un VAR Que Paul Zapata Cuando pita en el penalti Él tiene los dos pies afuera Hay que recordar Que los pies deben estar Adentro Atrás de la línea De la portería Antes de que pite El árbitro Y al parecer No estaba Pero no sé Qué pasó Que no lo dieron Y era la primera polémica Pero sí Si pueden ver imágenes Estaba afuera Paul Zapata Estaba algo ligero Pero estaba afuera Si el de Iker Casi lo repitieron Que después lo vamos a ver Pero a pesar de eso Iba Alexis por la banda En el minuto 5 Y lograba Y lograba meter Beguer Ese gol Que se le va a penita Así como medio rebotado Marcaba Beguer El primer gol Y ese gol Lo metía neta El minuto 5 Ya casi Por ser minuto 6 Y de la nada Belías corriendo Como perro El cabrón Ahí corría Belías Y marcaba un golazo O sea Apenas marcaban gol Y otra vez marcaban el segundo Ahí festejando con Plex Me llaman Plex mami Y aquí Alexis Como no pudo concretar El primer gol Aquí en el minuto 17 Alexis marcaba el tercer gol Aquí Alexis Hacía lo que quería Marcar el gol Y aquí 3 a 0 Y ni siquiera Sacaba la primera parte Para ser Los líderes Me estaba como A la verga Pues aquí Está haciendo No sé qué le pasó A Nick También la baja De pausa Que no jugó Se notó bastante Ya hacíamos la parte Del lado Que aquí tiraba Y caía un 3 contra 3 A ver qué es lo que podía pasar Aquí primero la polémica Frank tira Y le da la mano Supuestamente El jugador de Xbuya Ay no sé Uy no sé qué decirte Pero pedían mano Pues ya ni modo Pedían el penal Y sacaban Aparte Amarilla Y como recordar No es como un 2 contra 2 Y no es un 1 contra 1 A veces te sacan amarilla Te la sacan En ese momento del lado Entonces literalmente Está 2 contra 3 Y aparte un penal Que como siempre Frank Hernández No perdona Marca el primer gol De Aniquiladores Y aquí Hubo muchos fallos Por parte de De Nadir O sea falló una clara O sea estaban 3 a 1 Cuando estaban allí En el ataque Y no pudieron meter otro gol La verdad que Estaban muy mal De Aniquiladores La verdad que Este partido No se le merecían ganar Estaban jugando muy mal Y aquí no pasaba nada Nos fuimos a la parte Del segundo tiempo Y aquí Marro Reyes Conectaba Con otro jugador De Aniquiladores No sé No vi el nombre la verdad Y conectaba Nadir El segundo gol Por el minuto Ya a punto De acabar el partido Que lograba meter Nadir Este gol Antes De acabar El segundo tiempo Activaban Armas secretas De Aniquiladores Y que creen Que va a ser Penalti cabrón Penalti por parte De Aniquiladores Que Que más Que más Que Fran de Hernández Iba a marcar el gol Ahí la escuadra A la derecha Nos íbamos 3 a 3 Ya después Ya después De que marcara Fran Nos íbamos A la parte De gol Y otra vez Nos íbamos Con polémica Polémica Porque apenas arrancaba El juego Robaba a Beguer Y marcaba Gol Gol 3 a 5 Ganaba Xboy En el partido Nos íbamos De excelente forma Pero 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 Pedían Y pedían Que antes De que empezara El jugador de Xboy Estaba adelantado Aquí no sé Porque aquí le hacen caso Al tema De lo que se ve En cuanto a Es que si tú lo pones En cámara rápida O sea Normal No se ve que está adelantado Pero si te pones Como cámara lenta Pues se ve como que Está medio adelantado Pero no sé Si exactamente Ya saben que es la bocina Y sale go Y salen corriendo Y al último Casi al último Este tiempo Para que Nos fuéramos a los penales Nadir Nadir Después de fallar tanto El hijo de la chingada Después de fallar tanto Ahí con el pase De Alba Que le hacía ese pase Y nadie lograba meter 5 a 3 Ganaba Aniquiladores Es que me recuerda Mucho el de Porcinos No te quiero decir otra cosa Me recuerda mucho El de Porcinos Cuando Empiezan La polémica que pasó Que le anoraron Un gol a Porcinos Y ya después Fueron a penales Si pasaba Aniquiladores A la Final Four Como que después De la madre De lo de Rayo contra Aniquiladores Como que han pasado Muchas cosas Como que a favor No quiero decir cosas Pero A parte que no se merecía Ganar a Aniquiladores Para nada Si hubo muchas cosas A favor Que si le favorecieron El juego Y O sea era la única Forma Que pudiera ganar Aniquiladores Yo no había ninguna Forma posible Que ganara Aniquiladores Este juego Que estaban jugando Pésimo Si le faltaba La baja De la defensa Y pues ganó O sea ganó Y ya nos dimos Al penúltimo juego De esta jornada Kunisports Contra 1k Tanto como De Ike Que casi es Deportero Iba a estar jugando Ahí de portería Y El Kuni El Kuni El loco Que este Va más enchufado Que la chingada Aquí nos hicieron hacer El partido A ver lo que pasaba En este juego Y aquí nos hicieron Hasta el minuto 4 Que había una falta Muy cerquita del área Que aquí Kun Lograba meter Un gol ahí Que la barrera Muy mal Por parte de la barrera O sea no Tú tienes que proteger Esa parte O sea por estas de barrera Ahí Que bueno Aparte que se le fue Por el medio Como que Güey yo pensé Te juro que tenía la idea De que se le fue Que le pegó en medio Pero le fue de túnel Güey O sea túnel güey Ya ni la chingo O sea pegadito O sea pegadito O sea te marca túnel Y gol cabrón Y aquí activan La carta de penalti Presidente Por parte de 1K Y Iker que iba a tirar Penalti Y que no perdona Le dispara al medio Como siempre Si no sabes dónde tirar Al medio cabrón Y aquí otra vez Otra jugada de Kuni Ahí haciendo ese giro Ese giro muy de delantero Que ahí por todo el medio Y dispara un golazo Que saca un golazo Y ahí Iker No tenía nada Nada que hacer Nada que hacer Hacíamos 2 a 1 En este partido Y no cansado Los hijos de la chingada Minuto 16 Venían penalti Presidente Y como siempre El Kun Agüero Para hacer su hat trick Enfretándose Contra Iker Casillas Un viejo amigo Conocido Que va a tirar ahí Kun Agüero A la parte izquierda Y gol 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 Y en la pasada Nos hicimos a la parte del lado Que aquí desde arriba Desde arriba Y tirando el lado Sacaban un 2 contra 2 Es spam Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Y aquí Corominas Combinación con Kun Agüero Quisiera una jugada magistral Esperando tranquilos Con calma Lograr a meter el gol Corominas Excelente gole 4-1 Nos hicimos En este dado de la liga Ahí lograba meter el gol Nos hicimos 4-2 en este juego La verdad que están jugando bien Sí que es cierto Que lo de Ike Ay no te puedo decir Que perjudicó Pero sí se notó Que muchos goles No hubieran sido Si hubiera estado Ricardo Porque Ricardo Está muy cabrón Hacíamos el partido Arrancamos este partido Aquí todo tranquilo Hasta que activan La arma secreta Penalti Shootout Por parte de 1K ¿Quién más Si va a tirar Obviamente Sustrella Sustrella revelación Granero Que va a tirar el penal Y lograba meter el gol Ahí por la escuadra Muy buen gol Por parte de Granero Excelente tiro Ya a los últimos minutos Del segundo tiempo Que lograba meter un gol Otra vez Granero Ahí por el medio Como que salió rebotado Y lograba marcar gol Granero Otra vez 4-4 de la nada Si vamos a la parte Del gol doble Aquí a ver Que es lo que puedan hacer En esta parte Donde Cualquier gol Te cambia el partido Ahí una jugada muy fuerte De minuto 39 Le pegó horrible Hubo un choque muy fuerte Por parte De los dos equipos No me acuerdo Los jugadores Pero chocaron horrible Un chichingazote Sale volando El vato Pobre sí Es cuando odio penales Porque estás editando Aquí chinga Estás buscando penales Entonces aquí me vale Madre Porque aquí Las cuatro rondas Marcaban los dos equipos Nos íbamos 4-4 Aquí nos vamos a la parte De la cuarta ronda De Kunisports Que va a tirar Kun Agüero Contra Iker Casillas Y vean aquí la táctica Y ahí Kun Agüero Va corriendo Pero Iker Casillas Se queda parado El cabrón Y Kun como que se queda Este güey Qué pedo Y logra tapar el penal Iker Casillas Hacíamos 4-3 En esta tanda de penales Qué pedo güey Se la aplicó muy bien La verdad No me lo esperaba Ya nos íbamos a la parte De la sexta ronda Que aquí Fallaba 1-K Y si Kunisports Marcaba Sacaba el partido Y el jugador Número 7 De Kunisports Que logra meter El gol Que ahí se le iba A Iker Casillas 5-4 Gana Kunisports Ya nos vamos Con el último partido Sainz contra Gijantes Gijantes Que creo que Siempre que juega Como estas horas Gana Siento Entonces Gijantes Ya no juegan En la puta mañana Es que de verdad Hay que cambiar todo Gijantes No juegas en la mañana Juega en la tarde Trata de cambiar La vestimenta Para quitarnos De la maldición Y coloca a los jugadores Bien güey Y van a ganar cabrón Como en este juego Así que aquí arrancamos El juego A ver qué es lo que Podía pasar Qué locura Excelente Ya saben que aquí Me vale madre Puros goles Aquí marca Gol Science Minuto 8 Tempranero Nada O sea aquí Ya está la cara De que puta madre Otra vez No puede ser Al principio Gol tempranero Valió madre Y aquí al minuto 14 Diaguara logra Robarle el balón A Dani Pérez Dani Pérez El portero Que logra robar el balón Que le da el pase Uri Pons Uri Pons Cuerpea bien cabrón Cuerpea al cabrón Que hace el tiro Disparo No había nadie En la portería Golazo de Uri Pons Muy buen gole Giro así Muy de delantero Ya nos íbamos A la parte del lado Otra vez aquí Con los patrocinio Y tocaban Cuatro contra cuatro Aquí fue muy mala suerte No lograba meter Gijantes Y ya no pasaba casi nada Entonces nos íbamos A la parte Del segundo tiempo Aquí se está poniendo Ya bueno el partido Ya con intenso Ya será el último partido Esperando que Ay no puedo desearle mal Pero pues Quieres que hay en Gijantes Ya está Está muy cabrón Aquí arrancamos Del segundo tiempo Y aquí Nando Que está Al principio es de minutos Y Nando Que el recortaba muy bien Que se llevó para el centro Y le va a meter un gol Al primero de Pablo Que auténtico golazo Esos nomás los meten Los cracks Esos goles Es de puro crack Y aquí Al minuto 27 Iván Pérez Hace un puto recorte O sea Se fue el balón por atrás Hizo un pinche así Un taconcito Dejó a los dos defensas Atrás de Science Y ahí logra meter Su tan ansiado gol Grande Iván Marcando el 3 a 1 Por parte de Gijantes Aquí Gijantes Tenía la ilusión Podría ganar Otra vez Gijantes Su segundo juego Que por cierto Su primer juego Lo ganó contra Science En el split pasado Pero se cortaba la ilusión Porque activaban Armas secretas Los Science Y era Penalty Showdown Como gran jugador Que es Uriol Bubada No perdonaba Así que logra meter El segundo gol De Science Que buen tirado Estuvo muy bien tirado Aquí nacimos A la parte ya Del gol doble A ver que es lo que podía pasar A ver si podía aguantarse Si metía gol Science Se acababa Perdía Gijantes Y aquí Por el minuto 41 Aquí Tote Hacía un pase De Ruel Bubada Y Ruel Bubada Hace un disparo Y Segovia Saca el puto valor Que sacada Que sacada de Segovia Al gol doble Que estás tensa Que puta madre Que no metan gol Segovia También era héroe En este partido Y por fin Se acababa Gana Gijantes A juego A juego Que grandes Gijantes Muy bien Muy bien Gijantes Por fin Por fin Por fin Gana Siempre la gana Science Que locura Pon y pedo Así se acababa Esta jornada Espero que les haya gustado Ya saben que comentar Para saludaros La siguiente semana Creo que no hubo comentarios Valió Y nomás comentar Algo medio serio Este Bueno esto ya es para la gente Que les guste Y todo el pedo Si tengo pensado Es que la verdad Que esta madre Me está consumiendo demasiado Tengo pensado Como dejar de subir Reviews de Queens Y no tanto Por el tema de Ay no da visitas Y la chingada Pero pues es que No sé Como que es demasiado O sea Es que no tienes vida Güey La neta O sea No Es un constante Trabajo Y Y la verdad Que No sé No sé Si lo disfrutas Y todo Pero No duermes Güey La neta Entonces Si hay apoyo Lo sigo haciendo Verga Pero si no Yo que si No me concentraré Puro Kings Y hasta Mercado O no sé Güey Esperemos Vamos a darle Hasta Hasta que acabe Esto Créame Ya esa mamada Yo hasta Final 4 Quiero un descansito Porque esto Está adelantado Todas las semanas A las 8 de la mañana Fin de semana Que tú quieres descansar Y está cabrón Entonces Siempre vamos a estar aquí Apoyando Les agradezco mucho Que ven Estos reviews Saben que tratamos Se lo hago diferente Para que no nos tiren el copy Pues nada Les agradezco mucho Quiero jugarse la chingada Fuga fuga a todos Ánimo loco Que se va muy bien a todos Y cuídense mucho